Tratando de olvidar Me metí a una cantil, tus besos me faltaban Los exigía mi piel, yo no podía aceptar Que aquel mar de caricias hoy fuera un gran desierto Y yo para tener jamás sabía tomar Y no digo mentiras, yo nunca había tenido Una copa en mi mar Yo no sabía que el vino hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma Jamás sabía tomar Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mar Yo no sabía que el vino hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Ya no me lastimaba Ya no me lastimaba Ya no me lastimaba Ni el vino en la garganta Ni tus besos el alma La primera con agua La segunda sin agua Y la tercera como agua Y fue pasando el tiempo Y de tanto esperarte Fui perdiendo la calma